¡Hola! Me llamo Elizabeth Tan y estoy aquí por la celebración de 5 de mayo. Toda la gente aquí la disfrutan y vamos a hablar con ellos y sé qué pasa hoy. ¡Hola! Me llamo Elizabeth Tan y estoy aquí con Manuel García. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, el día de hoy el gobierno de Michoacán, que es un estado de la República Mexicana, se une a la fiesta de la celebración del 5 de mayo en México, que es muy importante, al igual que la independencia de México de septiembre. Y en todo México y ahora en Estados Unidos, en muchas ciudades, en Los Ángeles, en Chicago y ahora en Columbus, la gente mexicana, de origen mexicana y latina en general, viene a celebrar cuando los mexicanos derrotaron al ejército francés, que era uno de los ejércitos más poderosos del mundo, en Puebla el 5 de mayo de 1862. Bueno, profesor de historia aquí. Sí, justamente la batalla comenzó el 4 de mayo, como el día de hoy, y terminó el día siguiente, el 5 de mayo, que es cuando se celebra el triunfo de los mexicanos. ¿Y vienes aquí de México ayer? Sí, yo llegué ayer y estoy aquí por tercera ocasión, porque el gobierno de Michoacán está apoyando a los inmigrantes mexicanos, y en particular a los michoacanos que vienen a trabajar y a producir y apoyar a la economía norteamericana, en este caso a Columbus, y pues está muy interesado de que los michoacanos se encuentren bien y bien apoyarlos, en este caso, a su fiesta nacional del 5 de mayo. Aquí yo tengo a Raquel y Margaritas, y también, ¿van ustedes para el grupo aquí? Sí, vamos a bailar aquí también, para todos ustedes, con mucho gusto. ¿Y te gusta? Sí, claro, lo hacemos con el corazón, para todos ustedes, esperemos si les agrade. ¿Y cuántos años tiene de bailar? Yo tengo 15 años bailando. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Y ti? 10 años. 10 años, muchos años de bailando aquí. ¿Y qué vas a hacer hoy después de todo esto? Bueno, pues vamos a disfrutar y a conocer un poco de este lugar. ¿De Columbus, sí? De Columbus. Ajá. Y pues también venimos a conocer. ¡Qué bueno! Pues hoy, ¿te gusta Columbus? Columbus me parece que es una de las ciudades más bellas de la Unión Americana. Su buena traza urbana, el lugar donde está ubicado, su clima, la estupenda sonrisa de los habitantes de esta población. Hacen de cualquier visitante un deleite para regresar y regresar y volver a regresar. Me gusta la gente de Columbus también. ¡Qué bueno! Nos encanta, son ustedes muy amables, son muy gentiles y siempre nos los tratan muy bien. Bueno, estoy aquí con Lucero. ¿Y qué es ese grupo? ¿Cómo se llama ese grupo? El Grupo de la Nueva Generación. ¿Y qué se nos dice eso? El Grupo de la Nueva Generación es un grupo de baile que tiene aproximadamente 6 años. Y entonces nosotros nos dedicamos a bailar alrededor de Columbus, dedicamos a bailar folclore mexicano y ellos son los que se presentan en todos estos lugares. ¿Y les gusta el evento como así? Claro, sí, 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 son este tipo de eventos pero el día de hoy participamos durante el desfile. ¿Es muy importante que ellos participen en el evento de la cultura mexicana para ti y ellos? Claro, es muy importante porque yo creo que para ellos es difícil en este país continuar con su cultura. Yo creo que a través del grupo ellos pueden seguir continuando, sabiendo acerca de las cosas que se hacen en México. Bueno, muchas gracias y que te den buen día, disfruta. Muchas gracias a ti. Adiós. ¿Y qué vas a hacer después de hoy, después del espectáculo aquí? Bueno, básicamente venimos a apoyar los festejos que comenzaron con este desfile. Van a continuar en la tarde con la fiesta que se va a alargar hasta la noche. Y el día de mañana haremos una visita con los presos. La delegación michoacana, sus músicos, sus cantantes, van a visitar a los presos. Porque el grupo que estamos apoyando aquí, que es el Centro Mexicano, tiene fines humanitarios. Y estamos muy interesados de que los presos, sobre todo los latinos, tengan una visita cordial para que los haga recapacitar y volver al buen camino. Estoy aquí con Novelia y Litsi. Mira la cámara. Están aquí hoy para el 5 de mayo de la celebración, ¿sí? Sí, así es. Estamos festejando el 5 de mayo con mucho orgullo, recordando nuestro México, que lo traemos en nuestro corazón. Aunque estamos en un país que no es el nuestro, pero nunca lo olvidaremos. Qué bueno. ¿Y las faldas aquí? ¿Qué pasa con las faldas? Pues las faldas son confeccionadas por mí misma y son los colores tradicionales de nuestra bandera. Y también tienes el t-shirt de Ohio State aquí, así que te representa aquí también en Ohio. Sí, el hecho de que yo traiga mi playera de Ohio State significa que también estoy en México, pero estoy aquí en Estados Unidos y en este estado, que lo estimo mucho y lo quiero porque por él estamos saliendo adelante. ¿Y te disfruta el día hoy? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Y qué vas a hacer después de hoy? Después del festejo de aquí. Bueno, básicamente venimos a apoyar los festejos que comenzaron con este desfile. Van a continuar en la tarde con la fiesta que se va a alargar hasta la noche. Y el día de mañana haremos una visita con los presos, la delegación michoacana, sus músicos, sus danzantes van a visitar a los presos porque el grupo que estamos apoyando aquí, que es el Centro Mexicano, tiene fines humanitarios. Y estamos muy interesados de que los presos, sobre todo los latinos, tengan una visita cordial para que los haga recapacitar y volver al buen camino. Y bueno, este es su grupo aquí, ¿sí? Sí. Todo esto. Exactamente. Aquí tengo el gusto de presentarles al director del grupo del ballet folclórico, Linde Michoacán. Él es originario de un pueblo que se llama Villa Morelos y es una gente que tiene muchísimos años bailando. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años tienes? 32 años. 32 años bailando. Bailando. ¿Verdad? Qué bueno. ¿Y cómo te llamas? Guadalupe Díaz. Guadalupe Díaz. Mucho gusto. Guadalupe Díaz.